Es hora de marcharnos de aquí y dejar nuestra marca en el mundo. ¡Zarigüeyas libres! Oh no, esos zoquetes han vuelto al mundo perdido. Oh, y creía que era yo el de las malas decisiones. Del mundo perdido. Este es el lugar más peligroso del mundo. ¡Espera! ¿Puedes repetirlo? Tenía una nube en la oreja. ¡Por el amor del cielo! ¿Qué os ha traído aquí? Hemos venido a vivir una vida de aventuras como tú. ¡Empiezo a cuestionar nuestro juicio! ¡Es el momento perfecto para hacerlo! ¡Es hora de que suene el Back and Roll! ¡Bag, eres como un superhéroe! Bueno, yo no usaría el término superhéroe. Aunque tampoco os impediría usarlo. ¡Oh! ¡Me encantan los reencuentros familiares! ¡Wa-hoo! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajú! ¡Suscríbete al canal! Gracias.